EXCLUSIVO EFEMEARIA Y ella se fue, y otra chulera se marcó Para todos ustedes, brumas Soledad, yo desconozco Que cuando tú me engañaste, te marchaste Y la fama se arriba Amigos, ¿por qué caíste? Y él se trampa ¿Por qué? Con las palmas arriba quiero palmas Los solteros arriba quiero palmas Y quiero palmas, y quiero palmas Esto dice simplemente No puedo más, no aguanto más Te he visto fuerte en este dolor No puedo más, y otra chulera se marcó Un, dos, un, dos, tres, va Porque amor Rompiste Mi corazón ¡Sao! Para toda la gente de Rosario en la frontera Para Andrea, que está escuchando Estoy muy solo Pensando en el calor Que me dio tus labios Y tus caricias en mi piel Y en fuerzas malos Cantita de mi ser Te fuiste con otro hombre Rompiste mi corazón No, 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 mi amor No sé lo que te está pasando Rompiste a mi corazón Mi amor Después se me dejaste solo Y solo comento tu amor No, no, no No sé lo que te está pasando Rompiste A mi corazón Después se me dejaste solo Y solo comento tu amor No, 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 no Ese corto amor me está matando Y los palmas arriba, chiqui Sufrí por ti Es un infierno en mi sangre Llorar así Por una chica hermosa que se fue Sin ti Y los hombres que lloran cantan y dicen Llorando estoy por ti Riento sin tenerte aquí Pensando en donde estás Soñando que tú volverás A mi lado amor ¿Dónde estás? Esto es Bruma para ti Más de los aplausos Y antes que nada, muy pero muy buenas noches a toda la gente linda del Picaflor A toda la gente linda, a todos nuestros amigos que están presentes esta noche Este es el grupo Brumas, contentísimo de estar tocando esta noche en vivo Para toda la gente linda sobre este escenario Johnny Un saludito para la gente de San Pedro que está ahí presente Otro saludito para Charlie, el ganador acá, dice Bueno, queremos mandar un saludito para toda la gente que está escuchando FM Arias Para todo el país, para lo que es Jujuy Salta para la gente de Rosario, la frontera Para Andrea de parte de Guille Para toda la gente de Sáltala Para toda la gente de Jujuy, locos, muchísimas gracias Y los hermanos peronos también esta noche presentes Gracias a toda la gente de Picaflor por confiar en Brumas una vez más Ahora sí, vamos a seguir con esto Irse de esta manera Esos son los hichas de River, las palmas ¡Palmas! Soy soltero ¿Cómo? Soy soltero Y soy casado Y soy casado Palmas arriba, quiero palmas Palmas arriba A ver, vamos con esto que dices ¡Fabio y Lona! ¡Marcamos! Por la testón Recordando a un amigo que se fue En un adiós En un lugar de sol En un lugar de la cantina Cantándote En esa canción No, no, no Cantándote Amigo Daniel Para Carla, Karina Me recuerdo con mucho dolor Hoy te canto con mi corazón Quiero muchas besares de ti Y porque empecé a una hermano para mí Me recuerdo con mucho dolor Hoy te canto con mi corazón Quiero muchas besares de ti Y porque empecé a una hermano para mí Para Doña Enriqueta No, no, no Te canto con mi amor Tanto te quería Tú me pagaste mal Si quieres que te olvide Arráncame la piel Llevaré mi pecho Voy dentro de mí Todo con la mano ven arriba haciendo palmas Todo con la mano ven arriba haciendo palmas Los alteros con la mano ven arriba haciendo palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¿Cómo dice? ¡Sala! ¡Sexo! ¡Eres tú! Muy preciosa ¡Pero te vendes por dinero, amor! ¡Rica! ¡Y me chan! Eres bonita y muy preciosa Eres la reina de mi curso Eres amorita como una flor ¡No, no! ¡Sabes! ¡Eres bonita! ¡Ella! ¡Ella! ¡Yo te quiero! Pero eres una mujer Que se vende por dinero Yo te quiero junto a mí Me parece cambiar y ser feliz José Contra ti Con la mano ven arriba haciendo palmas Escucha esto que se le dice ¡Eh! ¡Er! ¡Ay! Llorando siempre estás Besándote dolor Besándote un amor Que ese es el Olvídate de él Busca un nuevo amor Que me sea fiel Hasta allá Desentré Venga no sobras más Venga no sobras más No olvides que siempre hay un amor Un amor Estás escuchando La noventa y uno punto uno Radio Arias A ver como cantamos Siento Solo tengo ese dolor Pero dime Que me perdonas por favor Pero Te pido una oportunidad ¿Por qué? Porque si vivísimos No, 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 no Es un dolor No, 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 no Es un dolor Y las palmas arriba vienen a palmas Vieno palmas, 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 palmas Una carta te escribí, ni sabré nada de ti Hace tiempo te llamé, me dijiste adiós cortándome Hoy temprano recibí una carta ya por ti Quienes y olvide a mí, que estoy muerto para ti Una carta y un adiós y la triste espera de mi amor Un temprano recibí Un dolor me grande en mi corazón En mi corazón No, 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 no La carta te quiero palmas La carta te quiero palmas Escucha Estás en las historias de fm.com Perdona amor Perdona amor Si nunca te lo dije Será porque Nunca tuve el valor En mi corazón No aguantas la tortura Debo decirte Que te amo con pasión Y te amo con pasión No encuentro la forma de decirte Que te amo Quisiera tenerte junto a mí Para decirte lo que siento amor No encuentro la forma de decirte Que te amo No encuentro la forma de decirte Quisiera tenerte junto a mí Para decirte lo que siento amor No, 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 no Solo a ti Solo a ti Solo, solo a ti Y los aplausos Y los aplausos, sí Mírate que nada Muy buenas noches A toda la gente linda de Picaflor ¿Cómo está la gente por allá abajo? ¿Están tomando por ahí los muchachos? A ver, los que están tomando por ahí Un salud para todos los muchachos ahí, eh Queremos contarle que Que venimos directo de Catamarca Estuvimos trabajando en Catamarca Así que venimos directo de viaje, Cristian Un poquito cansados Pero aquí estamos con toda la fuerza, eh Exactamente Estuvimos Estuvimos de gira por la provincia de Mendoza Para toda la gente, bueno Que conozca Mendoza Esa hermosa provincia Estuvimos en Catamarca Este fin de semana Y bueno, ahora estamos aquí Presente para todos ustedes Así que esperamos que la pase bien A la gente del fondo También que venía a divertirse esta noche A la gente de aquí adelante Muchísimas gracias A muchos amigos que no veíamos hace mucho A muchos desaparecidos ahí Vamos a hacer esto A ver si les gusta Y dice más o menos Ah, sí Para la gente de Palpalá, eh Para la gente de Salta también ahí Para FM Arias Dice Arriba los taxistas ¡Eso! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Eso! 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 Era una novia preciosa Llevaba mi espalda El escote en su espalda Llegaba con toda la gloria Una lágrima de la gloria ¡Eso! 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 Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar FM Arias La radio oficial De la alegría norteña Seguimos con las palmas Arriba quiero palmas Arriba los enamorados de esta noche Cantamos esto que dice Cristian Esto dice más o menos Así mi amor Que solo por un beso Se puede enamorar Si necesitas de hablarse No te abrazarse Un pido no esblechará ¿En dónde está el grito De las enamoradas? ¡A ver! Cantamos y dice Que solo por un beso Con ella soy feliz Si solo por un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la delito Por un beso de su boca Voy ansiando a por Dios Y alcanzo las sus precios Emociones Los hichas de River Y los de Boca Sigue Así Cantamos Su boca es tan sensual Confía, me excita, no me canso de besar Su nombre es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Si necesitas de hablarse No te abrazarse No pido no esblechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Si solo por un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Palmas arriba Quiero palmas Quiero palmas Palmas arriba Palmas arriba Quiero palmas Palmas arriba Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Y escucha esto que suena De las manos de Guille Fabi, suena El que no hace palmas Hace su carnero y dice ¡Pam! 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 Y canta Picaflor Yo no sé Eso Epnotiza tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Los bracitos Vivo dando vueltas hasta el rey de dos Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se lleva mi corazón Con las manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se llevó mi corazón se acabó mi corazón. Dice que es prohibido decir las que sufres no permiten que te quiera a mí. Puede ser esa pecado y que estemos condenados solo sé que estoy siendo contra ti. El que me hace palma es un aburrido. Palmas arriba, palmas arriba. Palmas arriba, quiero palmas arriba. Palmas arriba, quiero palmas arriba. Quiero palmas, quiero palmas. Quiero palmas, quiero palmas. Los solteros, los que nunca se van a casar. Allá en el fondo, para doña Enriqueta. Muchísimas gracias por confiar en Brumas. Una vez más. Hacemos esto. ¿Qué dice? Dedicado. Dedicado para doña Enriqueta, que suene esto que dice. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. A ver cantamos, ¿cómo dice? El paraíso. Y en el manformas y aire. Solo tu piel rozándome. Y tu voz llamándome. En este cuarto. En este cuarto reina amor. Y por cada beso te doy mi dos. Afuera el mundo se quedó. Aunque esté ahí. Llamando a la, 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 la. Que para ti yo construiré. Un paraíso. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. ¡Jubia! ¡Cantamos y dice! De todo la amistad siempre, de todo Amistad, ternura, Señor Tú, mi oculta amiga, tú Tu golpe de pasión, que no fue nada Tú, mi eternamente tú Hoy noté tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Tu golpe de pasión Amor de madrugada No existen las entre tú y yo Nada de amores Y cada día de rato No dice nada Tú, la misma dancer La que nos sopa amar No sé por qué Con las palmas arriba Las manos arriba No, 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 no Y es donde están los solteros, a ver allá en el fondo, los que están tomando esta noche por allá en el fondo, arriba los vasos ahí, salud para todos los muchachos ahí, para los cumpleaños también de esta noche, para los que están escuchando la radio allá en Salta, en Rosario de la Frontera, Guille, dedicado, vamos con esto que dice Cristian, ¿dónde estás mi amor? Y suena Fabi, saludito para Mayra, saludito para Jesse también ahí ¿Listo? Dice Este va dedicado para Fati que le guste este tema, ¿eh? Dice ¡Cumpia! ¡Vuelve a ser arriba! Para Karen Para el chofer, el pelado Para Marcelito también los ha visto muy grandes Dice Pasado el tiempo y mi amor se va a excitar Como ese viento se lleva mi amor No, 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 no Dice de chupar, chavo ¿Dónde atras con quién estás, mi vida? No, 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 no Esta pregunta de mi corazón No, no, no No, 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 no No sé por qué Que tú ya no me quieres más Na, 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 na Y no volverás Nunca jamás Nunca jamás El que no hace palmas tiene olor de chivo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Cómo dices? Chavo ya está igual que Munra, ¿no? Chavo Igualito Y decimos Soy soltero ¿No se oye? Soy soltero Y soy casado Soy casado El que no hace palmas El amor fue esta noche Quiero palmas Quiero palmas arriba Las palmas arriba Palmas arriba Quiero palmas Seguimos con esto que dice Cristian A ver Cristian, te meto Nos despedimos Y nos vemos esta noche No se olviden Bruma nuevamente, Picaflor, eh Agradeciendo como siempre a la gente el sonido A FM Arias A toda la gente de Picaflor Gracias por confiar en Bruma, eh Nos vemos esta noche Los invitamos nuevamente Un saludo para los pibes Rosario de Lerma Salta Bendicando el cumple de Ovi y de Fran Aguante Bruma Muchas gracias Para los románticos ¿Esto qué dice? Nos vamos y dice FM 91.1 Radio Arias Estamos dando las manitos a los enamorados de esta noche Los que están sufriendo por un amor Cristian Cantamos y dice Una señal Perdí mi vida y quise amar Como cualquier hombre quizás Guardo recuerdos que se van No volverán No volverán ¡Juntos! 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 ¡Arriba los oteros! Y las palmas arriba Vieron fuera Que llores a Viola Dice Como llora mi corazón Por ella mi amor ¡Juntos! ¡Alna Rosario! Pero sé Que esto es muy triste El día de hoy Guardo palabras sin decir Eres lo único que estás Dejos de mí Porque es así Hasta el infierno has sido tú El cielo oscuro llora por ti Tuve el sangre que se fue Y nunca dijo adiós Porque, amor, porque Porque, amor, porque Porque, amor, porque Se fue Porque, amor, porque Porque, amor, porque Se fue Eres lo único que se fue Y que pasó con las manos arriba Quiero palmas arriba Con las manos arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que no decaiga Que siga la fiesta Seguimos a ver, Cristian Presentamos esto que dice Cristian A ver, a ver Tenemos saluditos Antes de terminar el show Para Mina Saludos para Mina y Culito Para su cumpleaños Por su cumpleaños De parte de todos Sus amigos Presentes Saludos para Chumpete Obic Cota Copia Papilín Mario Nos vamos Esto dice Y sigue siendo Por siempre ¡Vamos! ¡Vamos! Con las palmas arriba Yo no quiero palmas ¡Vamos! 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 Qué tristeza de vivir en la soledad Es la pena del amor que a veces te pago con traición o les cuento que pasó con mi corazón no, 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 no que me he enamorado de de las chicas que realmente son infiel eh, 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 eh ¡Vamos! Yo no quiero palmas que me he enamorado de tus chicas que realmente son infiel para Carly Carina para un chavo te viene para Ariel dice ¡Vamos! 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 A la voz Rosario de la Frontera Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Esto fue Brumas Será hasta la próxima Chau, chau Buenas noches Chau No vemos esta noche No se olviden Brumas de Picaflores Chau, chau Gracias Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Estás en la sintonía de FM Arias Tú escuchas FM Arias Poder en Radio Todo esto y mucho más Lo bailás en el Picaflor Bailable Avenida Corence 3530 Capital Federal Viernes y sábado Transmisión en vivo Online Desde el Picaflor Bailable